En busca de captar nuevos talentos para el balompié estatal, continuaron este fin de semana las visorías de la Coordinación de Selecciones Estatales de Fútbol, Laco de Fútbol, en las sedes de la cancha y el campo de la colonia El Porvenir. Las visorías resultaron un éxito ya que se rebasó el número de 300 asistentes en ambas sedes en las que al término de la jornada, instructores y directivos se dirigieron a los padres de familia para explicarles a detalle el trabajo que se realiza y el seguimiento que tendrán los jugadores seleccionados. Estas visorías también se han aplicado para niños y niñas y jóvenes de municipios como Isamal, Humán, Ticul, Tisimín, Oskuscap y Mérida y están supervisadas por Eduardo el Yuca Fernández, exjugador profesional de los Venados FC. El Codesfoot también se encarga de conformar las selecciones locales de ambas ramas, brindándole la oportunidad a los jóvenes de todo el estado de integrarse a algún representativo yucateco y poder asistir a torneos regionales y nacionales.